Bien, vamos a ver quién, dónde se transporta la carga aérea y quién la transporta. Para eso empezamos con esta transparencia donde se comparan los costes de transportar la carga aérea en un avión de pasajeros de fuselaje ancho y en un avión específico, un avión carguero. Tenemos la propiedad en dólares por hora, esto es del año 2008, dos mil quinientos sesenta y dos en el de pasajeros y seiscientos cuarenta en el carguero. ¿Por qué? Porque los aviones cargueros normalmente son aviones de pasajeros reciclados, aviones de pasajeros viejos que hacen más ruido, que tienen más años y que por lo tanto su coste de propiedad es más barato porque es de segunda mano, es un coste residual. El combustible, aquí vemos que el combustible del avión total son tres mil ciento uno y en este caso hay una parte asignado a llevar la carga además. o sea llevar carga eso hace que gaste más combustible, que en este caso está estimado en quinientos diecisiete dólares. El avión carguero todo el combustible es para mover la carga. Luego tenemos el mantenimiento es el mismo, la tripulación y el pilotaje son el mismo suponiendo que son aviones equivalentes, las tasas aeroportuarias son las mismas, las tasas de navegación las mismas, el seguro el mismo y el coste total de uno son ocho mil novecientos dólares por hora y este cinco mil seiscientos dólares por hora. pero aún así el coste extra de llevar carga en esa bodega en esos huecos que quedan son sólo quinientos cuarenta y cuatro que por tonelada salen, porque este avión puede transportar veintiuna toneladas y este cuarenta y seis, salen trescientos once dólares por tonelada y en este caso salen mil cuatrocientos setenta y tres con lo cual se ve que es bastante más caro llevar la carga en un avión específico que si nos encaja y ahí es donde entraremos el por qué se coge uno u otro, que si nos encaja en la ruta de un avión de pasajeros meterla en la bodega de un avión de pasajeros de fuselaje ancho. Bien, aquí tenemos las ventajas y los inconvenientes. El carguero no hay restricciones en la oferta, o sea, siempre que la mercancía más o menos quepa pues se puede meter y todo es para carga, en el de pasajeros no, en el de pasajeros habrá el sitio que dejen los equipajes de los pasajeros y la forma de cargarlo no será tan flexible como pueda llegar a ser en un carguero. Luego, por lo cual en el carguero tenemos grandes volúmenes y versatilidad porque podemos tener aviones específicos que nos permitan pues abriendo el morro cargar cosas que en un carguero, en un avión de pasajeros no cabrían. También hay flexibilidad en la programación inicialmente y si no se considera otra cosa tú puedes llevar un carguero de un punto a otro donde quieras con un carguero charter. Luego veremos que eso puede ser prohibitivamente, perdón, económico desde el punto de vista, perdón, prohibitivo desde el punto de vista económico. Bien, tenemos, ¿por qué? ¿Por qué puede ser prohibitivo desde el punto de vista económico? Porque tenemos desequilibrio en la estacionalidad y direccionalidad de la carga, o sea, podemos haber, puede haber mucho interés para llevar carga de aquí a China, pero no haber carga para traer de China aquí, o para ir de aquí a China en verano, pero lo que podemos traer de China interesa venir en invierno, con lo cual el vuelo de ida tendría que compartir los costes completos. ¿Qué pasa entonces? Pues que hay que meter paradas intermedias para que los costes que son más elevados, como hemos visto, que en la bodega de pasaje, pues sean razonables. Entonces igual un avión tiene que ir de aquí a Rusia, de Rusia a China, de China a Australia y de Australia a volver aquí, con lo cual la carga ya no va tan directa. Pero aún así nos permite una flexibilidad que si no tenemos el equivalente en línea regular, pues podemos necesitar. ¿Ventaja de las bodegas de pasaje? Por un lado, el coste. El coste, como hemos visto, es marginal, con lo cual es mucho menos coste. Por otro lado, menor riesgo económico. Menos riesgo económico porque no tenemos que fletar un charter o no tenemos que depender, o sea, la compañía reparte su riesgo con el transporte de pasaje. Tenemos la regularidad, que también podríamos tenerla en el carguero, pero puede ser que no sea económicamente rentable tener un vuelo regular carguero y sí, uno de pasaje en el cual nos quepa. Luego tenemos, como desventajas, tenemos espacio disponible sujeto a la ocupación de pasaje de equipaje, ya hemos comentado. No tenemos la flexibilidad ni de espacio ni de forma de carga que podemos tener un carguero y también tenemos una rigidez de horarios y de origen destino, o sea, el vuelo de pasaje va de aquí a aquí, sale a tal hora y llega a tal hora. No podemos programarlo en otra hora. Entonces, en función de nuestras necesidades y el dinero que dispongamos, pues puede ser interesante irnos a un carguero puro o meter nuestra carga en las bodegas de pasaje de los aviones. Bien, visto esto, ¿cuál es el reparto entre una cosa y otra? Bueno, pues Airbus cita a IATA en un informe que dice que el cincuenta por ciento se transporta en la bodega de aviones de pasajeros. Boeing, en un informe equivalente, dice que el sesenta por ciento se transporta en aviones cargueros desde 2001. O sea, está ahí más o menos en torno al cincuenta por ciento y hay dudas, pero si vamos a la gráfica de IATA, que lo vamos a ver ahora, veremos que aunque históricamente se hablaba de que la mayor parte de la carga se transportaba en bodegas de pasaje, hoy en día, que aquí lo tenéis, esta es la escala de la izquierda, que es en cargueros, son, llega hasta diez coma cinco billones de FTKs y la escala derecha, que es la de bodega de pasajeros, llega hasta siete billones. Con lo cual es cierto que desde los últimos años el sesenta por ciento de la carga se transporta en cargueros. ¿Por qué? Pues porque los integradores han crecido mucho en los últimos diez o quince años. Entonces, FedEx y todos estos transportan una gran cantidad de carga. Fijaos aquí, pues que ha ido cambiando, pero aquí al final, que está más o menos superpuesta, esto se está moviendo entre seis y medio y seis y este se está moviendo entre diez y nueve, con lo cual es más o menos un sesenta, cuarenta a favor de los cargueros. ¿Quiénes mueven la mayor parte de la carga? Pues si hablamos de alianzas de pasaje, tenemos One World, Sky Team y Star Alliance, que mueven el sesenta por ciento de la carga mundial. Hay que tener en cuenta que en este sesenta por ciento están los aviones de pasajeros y que algunas de estas alianzas tienen sus aviones cargueros. O sea, esto no es contradictorio con que el sesenta por ciento de la carga vaya en cargueros. ¿Vale? Pero sí, estas tres alianzas mueven el sesenta por ciento de la carga mundial. Y si nos vamos a quién transporta la carga aérea en un informe del dos mil doce, vemos que la mayor compañía que no alianza es FedEx. Y si nos vamos a las subsidiarias, también FedEx. Si nos vamos a las alianzas, ya pues se suman varias de estas compañías y saldrían más. Pero fijaos que tenemos, en internacional tenemos Emirates, Katai, Korean y cuarta FedEx, quinta Lufthansa. En doméstico tenemos FedEx, UPS, China, Southern Airlines y en total tenemos FedEx, UPS, Emirates con estas. Y si sumamos Air France con KLM y Lufthansa todo su grupo, pues Lufthansa y Air France suben aquí y se quedan aquí más o menos. Bien, con esto termino este vídeo. Gracias por ver el vídeo.